Te amaré Te amaré hasta el final Pues en ti Ya bebí la eternidad Te amaré Desde el fondo de mi alma No habrá condiciones Es mi razón de ser Te amaré Te amaré Hasta el final Aunque sé Que el crepúsculo vendrá Te amaré Te amaré A pesar que algunos años Me apartan tus labios Y dicen No soy para ti He tocado el cielo Con tu prisa Me volví sonrisa Para ti Cuando hablas de tus planes Decide a mí Voy viviendo al ritmo De tus besos Y el tiempo por venir Es tan solo un hecho Por siempre lo sé Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el final Porque en ti Porque en ti Porque en ti Se murió Mi soledad Te amaré Te amaré Por mis ganas De tenerte Alejaré 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 Tus miedos Pues mis sueños Son Solo De ti He seguido El pulso De tus pasos Eres el impulso De mi voz Me siento Aquí en tus brazos Como un dios Como un dios Permanecerá La luz La magia La historia De este amor Tú debes saberlo Por siempre Jamás Te amaré Te amaré